Círculo Editorial Azteca Círculo Editorial Azteca les da la bienvenida a esta presentación dentro del marco de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 35ª edición. Bienvenidos. Para la presentación de Círculo de Letras nos acompañan Daniela Obregón, conductora titular del noticiero Hechos aquí entre nos, Beca Duncan, co-conductora del Foco, del Programa Cultural del ADN 40 y Jorge Sarza, conductor de Hechos Domingo con más de 25 años de trayectoria. Cada uno de ellos nos ayudó a grabar un episodio. Daniela Obregón y Beca Duncan fueron mancuerna para difundir el huésped, texto emblemático de la narradora mexicana Amparo Dávila y Jorge Sarza nos ayudó con la migala del inolvidable Juan José Arreola. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes la importancia de los podcasts y sobre todo nuestra gran experiencia de hacerlo dentro de nuestra casa que es TV Azteca y sobre todo de Grupo Salinas y del Círculo Editorial Azteca. Sí, pues yo también muy contenta de estar aquí y de hablar de algo que me parece importantísimo y es la divulgación y la difusión de la cultura a través de nuevas plataformas. Yo creo que es un tema importantísimo y me da mucho gusto estarlo compartiendo con el público de la FIL Guadalajara. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que puedan ver este podcast o escucharlo. Feliz de estar con ustedes, contigo, Dani, y conocerte, Beca, solamente por la tele y te he leído. Así que estoy muy contento y muy emocionado de poder estar aquí compartiendo lo que en mi época se llamaba audiolibros, y ahora es una cosa habitual y lo celebro para acercarnos o acercar a quien quizá no pueda leer y pueda escuchar. Exacto. Y es que creo que eso es de las cosas buenas que ha traído también, que ha impulsado y disparado la pandemia. Por ejemplo, estaba leyendo de una consultora la encuesta que hizo como de cuántos oyentes hay de podcast en México. En 2019 tenía aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas que escuchaban podcast. En 2020 se disparó a más de 20 millones de personas que empezaron a escuchar podcast, incluyéndome. Entonces, gracias a Dios los encontré en mi vida y creo que son parte de esos espacios libres que uno de repente los perdía escuchando música o cualquier otra cosa y de repente lo puedes nutrir con podcast que no solamente son de literatura, también son de otro tipo de, por ejemplo, de noticias, de también reportajes, entre otros. Entonces, me parece maravilloso. Justo lo que estaban diciendo es que para este 2021 esperaban que las personas que escuchan podcast en México a aumentar a 28 millones y yo creo que así va a ser. Cada año va a empezar a aumentar las personas que estén consumiendo información, contenido a través de estas plataformas digitales. Y como bien lo decías, es una manera de tener acceso a todas horas, en todo lugar, en todo momento. Y que muchas veces te da la oportunidad de empezar un podcast, ponerle pausa, te pones a hacer alguna otra cosa más y lo terminas después. Entonces, me parece maravilloso, por ejemplo, muchas veces cuando yo hago trayectos en viajes, no solamente, por ejemplo, en autos, sino también de repente cuando viajo a la República Mexicana a distintos puntos en avión, lo mejor que me puede pasar y lo que no, o sea, tengo que hacer sí o sí antes de subirme a un avión es descargar el podcast, tenerlo listo, hasta me compré unos buenos audífonos. Bueno, ya estoy invirtiendo en las herramientas para poder aprovechar y disfrutar más los podcasts. Me encanta, cierran los ojos y de repente te ríes, te hace sentir como muchísimas emociones cuando lo estás escuchando y pones realmente atención. Toda esa como gama que tienes de edición, que le puedes poner música, que te lleva, son 40 minutos que se te pasan así y que te llevan como por un sub y baja de emociones y que al final de eso llegas como mucho más nutrido de manera como cultural sobre literatura o mucho más de todo tipo de temas, que eso es lo que a mí me parece maravilloso. Bueno, no sé, ¿tú tienes como alguna pregunta específica que hacernos o nos seguimos aquí? Porque ya viste que nos podemos ir como hilo de media, ¿eh? Yo les pregunto, yo mejor ustedes quédense con el micrófono y así, directo a la cámara. Retomando lo que dices, Daniela, ¿cuál fue su percepción cuando leyeron de manera tradicional el cuento al estarlo grabando y después cuando lo escucharon ya producido como si fuera una especie de radionovela? Fíjate que justo el término que usaste es el que yo iba a usar. Ahorita que escuchaba que Jorge decía como audiolibro, más bien la sensación que yo tengo es como de estar regresando a la radionovela y eso me parece bien interesante, sobre todo porque la experiencia me resultó, pues como historiadora, también muy curiosa, pensar, estamos en el año en el que se cumplen 100 años de que llegara la radio a México y yo estoy escuchando algo que me hace sentir como que estoy escuchando una radionovela y me pareció también como que muy curioso que 100 años después estemos regresando a hábitos y prácticas que pues son centenarias, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho esa sensación, me parece que también el nivel narrativo que se logra de esa manera a través de los ambientes, por ejemplo, el que nos tocó a nosotras, el huésped, creo que hicieron un trabajo maravilloso, pues metiéndole todos estos sonidos y ruidos y efectos que aumentan mucho la experiencia del cuento, porque bueno, yo soy una lectora empedernida, entonces leo mucho, pero sí te da otro nivel de narrativa, te da otra experiencia escucharlo en un podcast y sobre todo los podcasts de Círculo Editorial Azteca que siento que precisamente evocan mucho la experiencia de la radionovela. Coincido, fíjese que, bueno, Beca no me dejará mentir, pero hasta 1985 la radio era muy musical, es en el 85 cuando por el sismo se suben algunos periodistas, ni siquiera en helicópteros, en avionetas a recorrer la ciudad y empiezan a narrar, entonces ahí surgen los noticieros radiofónicos, la radio hablada que le decían, entonces oías a gente que hablaba y hablaba, y hay estaciones que tú le prendes y nada más hablan, y otras que eran, pero eso fue un quiebre en la radio, así como, ¿cómo? Si la radio es para la música o para las radionovelas. Fuera de ese paréntesis, a mí me dio mucho gusto, no solamente poder escuchar y grabar el podcast, sino estar con el nieto de Juan José Arriola, que además es un músico, entonces él con su bajo empezó, bueno, yo sentía que se me subía la migala, y lo hizo de una manera de verdad muy sensorial, es que tú tienes que cerrar los ojos para adentrarte en el libro, o para adentrarte en la historia cuando estás en el podcast, yo coincido, creo que nos hace falta, cuando la gente dice, es que las redes sociales aceleran, es verdad, es que las redes sociales no tienen reglas, no tienen límite de velocidad, no tienen visa o pasaporte, cualquiera puede entrar, grande o chico, pobre o rico, desarrollado, el podcast, aún en esta democracia digital, sí te lleva a un tema de reflexión, te asienta, te atempera, y te transporta a tu velocidad, ¿no? Y es que creo que es muy importante destacar lo que hemos comentado cada uno de nosotros sobre la importancia de la experiencia, como ahorita estas nuevas generaciones, o todos nosotros estamos buscando la experiencia, algo que te nutra al 100%, buscar esos momentitos en el que te sientas, como bien, decía, cierres los ojos y te transportes a otro mundo, y creo que fue increíble poder grabarlo, yo lo sentí así, o sea, cuando lo escuché ya listo, wow, superó totalmente mis expectativas por toda esta edición que tenía detrás, ¿no? La música que te llevaba paso a paso por ese cuento de Amparo Dávila que era increíble, y a mí se me pasó así, volando la narración, con comentarios, haciendo esas pausas, creo que como que comprendes de mejor manera, es como más completa la experiencia al final, no solamente de leer tu libro, sino de entender lo que hay detrás de esas letras, la historia de Amparo, por qué, en este caso lo que grabamos Beca y yo, por qué se fue por ese lado, entonces vas acompañando su obra y vas entendiéndola mucho mejor, entonces al final terminas el cuento, que me parece a mí increíble el que nos tocó a nosotras dos, lo terminas y dices, o sea, ya conozco a Amparo Dávila, es como si la conociera, entonces es como te sientes mucho mejor, mucho más completa, más llena cuando terminas un cuento de esa manera, cuando te lo platican, te cuentan cosas biográficas de la misma autora y al mismo tiempo vas recorriendo párrafo por párrafo el cuento, a mí me parece la verdad increíble el tema de los podcasts, la reflexión es increíble, después de que escuchas uno, siempre terminas dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, cosa que también pasa con los libros, pero la experiencia aquí es completa y eso no te lo entrega muchas veces un libro. En este caso vale la pena resaltar que el podcast se nutre no nada más de esta lectura dramatizada, sino de la charla que hay con un experto que justamente nos da un contexto social, histórico, literario. Jorge Sarza, ¿cuál fue tu descubrimiento respecto a este acercamiento que tuviste con Juan José Arreola el autor y con Juan José Arreola el humano? Primero me llamó mucho la atención que estaba yo con un pedazo de historia y un pedazo de Juan José Arreola, porque lo tienes ahí cerquita y además él es un gran conversador. Primero estaba nervioso, porque él sabe... ¿El nervioso? Sí, porque no es un tema que yo domine, y cuando no dominas el tema sientes ciertas inseguridades. Yo dije, bueno, pues le voy a preguntar y así le pregunto y me enriquezco. Y luego él fue tan amable, tan generoso en la charla, que me permitió a mí desviarme un poquito para contarle una anécdota que les quiero compartir de cómo su abuelo y un tío abuelo mío se conocieron. Yo tuve un tío abuelo en Villahermosa, en Tabasco, que tenía una fábrica de libros técnicos y científicos, que era la única, y fue Juan José Arreola en su programa de Magia o de México y Magia, o México y Encuentro, a entrevistarlo. Y mi tío contaba esa anécdota, como hoy cuenta la gente, lo digo con todo cariño, cuando nos saluda en la calle. Es que saludé a Beca, y esa puede ser la anécdota de su vida. O es que me tomé una foto con Dani. Mi tío abuelo contaba, es que vino Juan José Arreola. Eso es extraordinario. Entonces, lo compartí, y él, bueno, emocionado, y ya nos contó otras anécdotas más. Nos salimos un poco de la migala, pero al mismo tiempo estábamos los dos dentro de la migala recorriendo la historia de Juan José Arreola. Así es como yo lo viví. ¿Cómo fue tu experiencia, en este caso, retomar a una autora fundamental que afortunadamente ha sido como reevaluada en la voz literaria en estos años? Pero, ¿cómo fue hacer tú ya esta historia de Amparo Dávila? Fíjate que a mí me dio mucho gusto cuando nuestra querida Sofía me convoca y me dice va a ser el huésped de Amparo Dávila. Yo me emocioné muchísimo, porque Sofía me dio en el clavo en tantos sentidos que me pareció, este, de verdad una cosa increíble, como una señal del universo. Y yo soy muy, muy fanática de la literatura de terror, de suspenso, este, de todo ese género, ¿no? Entonces, dije, no, bueno, me dio en mi mero mole. Y además, Amparo Dávila me parece fantástica, porque por un lado es recuperar a una mujer escritora, que sabemos que esos temas ahorita además son muy coyunturales, es un tema que está sobre la mesa de recuperar la obra de las mujeres, pero además es una mujer que se puede leer muy bien desde una perspectiva de género. Entonces, me parecía que eso también le daba como una relevancia al cuento, al podcast, al tema del que íbamos a hablar, que creo que puede conectar mejor con la experiencia de la gente que nos escucha hoy. Porque, pues, Amparo Dávila es una autora que, digamos, estuvo activa en la segunda mitad del siglo XX, y puede ser que para mucha gente hoy le resulte muy lejana su experiencia. Pero al abordarla desde este punto de vista, creo que le da una vigencia nueva. Entonces, eso me gustó. Y también me gustó, además, que escogieran terror, no solo porque a mí me gusta el terror, sino porque también es un género que ha sido muy menospreciado, sobre todo por el canon académico literario. El terror es visto siempre como un subgénero, de hecho así se le llama, un género menor frente a todos los demás. Entonces, me parecía que era como un acto de justicia y de reivindicación en muchos niveles. Una mujer escritora, una mujer escritora que fue también muy olvidada, a quien no se le había hecho justicia, es algo que, como bien dices, apenas comienza, y además un género al que tampoco se le ha hecho justicia. Y yo solo retomaría un punto a lo que decía Jorge, que dice, yo me sentía nervioso porque no sabía. Yo creo que esa es una de las grandes, grandes fortunas que tiene el arte en un sentido amplio, la creatividad, pues, la literatura, las artes plásticas, el cine, etcétera, es que puedes no saber y aún así sentir algo. Cuando lo lees, cuando ves una pintura que te gusta, conectas, hay una empatía, hay una parte sensible que no importa que no sepas nada de ese autor, no importa que no sepas nada de ese tema, te hace sentir algo. Y creo que eso es también una de las cosas que a través del podcast se logra. Acercar a la gente a todo esto, la cultura, perdón, la cultura, la lectura, el arte, dependiendo del tema, en este caso particular, la lectura, creo que a través de lo sensible, es lo que estábamos platicando, ¿no? Cierras los ojos, escuchas, sientes, y ese puede ser una muy buena manera de acercar a gente que como Jorge se puede sentir nerviosa, decir, híjole, es que yo no sé o ni siquiera sé por qué autor empezar, no tengo idea cuál es su historia, quién era, y pegarle desde este lado sensible, creo que es un gran acierto, porque al final todos sentimos algo cuando leemos un buen cuento, un buen libro, y creo que es increíble porque también lo que me llamó mucho la atención de Amparo Dávila es que cualquier persona lo puede leer, desde un niño de 10 años hasta una persona de 60, 30, 40, como que a todos nos engancha y todos nos sentimos identificados con algo de ese cuento. Todos hemos sentido miedo, ¿no? Sí, 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 claro, es verdad. A mí la verdad es que yo no había leído pues casi nada de Amparo Dávila, la verdad es que no la había estudiado, para mí era una autora que pues sí, la verdad es que olvidada y también muy poco estudiada. A mí me encantan las obras de suspenso, había leído muchísimo a Agatha Christie porque estudié en un colegio francés, excelente. Es buenísimo, a mí me encantaba, pero justo cuando me invitaron a grabar el podcast fue como Amparo Dávila, Amparo, sí, Amparo Dávila, Amparo Dávila. Yo decía, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo estás leyendo Agatha Christie? Excelente Agatha Christie, pero ¿cómo no habías leído a alguien de Latinoamérica mexicana en este subgénero de terror que me parece increíble y muchas veces sí, te da miedo, ¿no? Yo soy malísima para las películas, por ejemplo, de terror, de suspenso y eso, yo no puedo, pero para los libros me fascinan. Entonces digo, ¿cómo había dejado eso de lado y no me había metido en este mundo, sobre todo en esta gran autora, Amparo Dávila, que para mí también, como bien decías, como que marca un antes y un después en la literatura mexicana porque es una mujer y porque, pues sí, fue como en los 50 y tantos donde se hizo como más presente y tiene una historia increíble y creo que a través de conocerla a ella como autora, conocer sus obras, te da como una idea de lo que estaba pasando en ese minuto en nuestro país, ¿no? Aparte de dónde era ella, o sea, todo, vivió cosas que sí puedes conocer la historia de México un pedacito, ¿no? a través de cómo ella vivió su vida y lo más interesante también es que aunque hayan pasado 50, 60 años más, o sea, el día de hoy sigue haciendo sentido. Es inteligente. Exactamente. Entonces, la verdad es que me parece increíble que hayan como tomado a esa autora, haberlo grabado contigo fue excelente, fue como que hiciste unos comentarios que al mismo tiempo también cuando lo estábamos grabando, estábamos como desarrollando el tema, fue como, claro, 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 quiero más, que esto no termine, no quiero que sean 40 minutos, quiero que sean horas platicando de este tema porque eso también es lo que da como la literatura, ¿no? No solamente como un relato de ficción, sino también como un pedacito de historia, de cultura, sobre todo de México. Entonces, creo que eso a mí pues me nutrió muchísimo y me hace muy feliz y después ver el producto final, escucharlo, me emocionó el triple, el cuatro, fue increíble, fue como, no lo va a compartir por todas partes, todas las plataformas digitales, todo el mundo lo tiene que escuchar y tú lo volviste a retuitear, ¿cuándo fue? ¿el domingo? Sí, creo que el domingo, Halloween. Pues sí, el 31 y fue como, claro, fue como, perfecto, venga, vamos. Yo me acordé, decía, es una lectura perfecta para todos, ¿no? A mí me pareció increíble y de hecho lo volví a poner en las bocinas de mi casa. Bueno, en este caso vale la pena recordar que aunque parezca algo nuevo, en realidad el arte de contar historias es una cualidad humana milenaria, ¿no? O sea, antes cuando no había nada, todo lo que nos hizo sociedad fue como juntarnos, ¿no? igualmente y platicar lo que nos había pasado, ¿no? En este sentido, estamos utilizando las nuevas plataformas para hacer, para difundir este que hay que hacer, ¿cuál creen que sea la protección a la paz? Uy. ¿Qué difícil pregunta porque no tenemos la bola de cristal? Lo que sí, me voy a la estadística de Dani, si en un año la gente, son 20 millones de personas, es para poner un dato, es como si toda la Ciudad de México en una hora escuchara un podcast. Entonces dices, ah, ok, ya tienes más o menos la dimensión y cada año crece, pues ya ahí está la respuesta, ¿no? Me gusta lo que dices de regresar al origen, sin yo ser historiador, pero sí coincido que la gente desde que nace o desde las cavernas o escribió su historia, la escribió en las paredes, ¿no? Esto somos y así casamos y así hacemos y luego inventó el papel y dijo, no, nos vamos a llevar las pinturas, ¿no? Para que la gente, en fin, somos comunicadores naturalmente por naturaleza, ¿no? Nos gusta poner en común que sepan qué hacemos y creo que nuestra labor también al comunicar nos tiene un grado de dificultad. La gente dice, en una entrevista la gente tiene que sentir o en un reportaje tú tienes que sentir y hoy he agregado otra característica. Yo decía, bueno, la gente tiene que reír porque me parece que es brillante, ¿no? Cuando tú haces reír a alguien, este humor es parte de la inteligencia, hacer llorar, ¿no? Tocar las fibras de alguien sin ser amarillista, ¿no? Sino realmente, ¿no? Que transmita esa sensación de tristeza o de dolor, si es el caso. Y ahora de terror, que la gente sienta miedo por una frase, por una palabra, por una situación, por cómo estás contando las cosas, le agregaste hoy un grado más de dificultad a nuestro trabajo periodístico. Yo creo que también es bien difícil hacer como prospecciones a futuro, pero sí, yo creo que los datos que nos compartió Dani, pues nos abren mucho los ojos hacia la popularidad de estas plataformas y las posibilidades también, ¿no? Yo creo que apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg, lo que podemos hacer a través de ellas, creo que es, realmente hay mucho potencial que explotar todavía. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no hago podcast, pero yo hago cosas en YouTube, y a mí me llama mucho la atención cómo mucha gente dice, yo lo veo mientras hago el quehacer, o lo pongo mientras lavo los trastes, mientras voy en el tráfico, o sea, no se sientan a ver como ven la tele, lo cual me parece muy interesante, a pesar de que YouTube es video, cuando hago entrevistas en YouTube me dicen, me encanta porque mientras estoy acá barriendo y trapeando, estoy escuchando algo bien interesante en la entrevista. Y creo que eso es algo que también tú mencionaste, el tiempo, a veces es difícil, siento, con todo el trabajo que tenemos, todas las actividades, sentarnos a leer un libro, a veces, por más que quieras, no encuentras el tiempo, y entonces creo que esa es una de las grandes bondades del podcast, y el audiolibro también, que por cierto ha crecido, no hemos hablado del tema del audiolibro, pero los números de audiolibro también han crecido mucho, entonces creo que dan esa posibilidad de que la gente, como tú dices, escuche, que le cuenten una historia, y eso es algo como primario en el ser humano, el sentarte y escuchar una buena historia es algo que nos toca fibras muy sensibles, muy antiguas también de nuestro ADN. Nos dormían contándonos un cuento, ¿no? Exacto, exacto, y creo que eso sigue presente, a pesar de esta velocidad de la vida a la que nos hablaba Jorge, la gente ve en el podcast y en estas plataformas, pues algo que les da como una especie de oasis, a pesar de que sigan haciendo otras actividades que son necesarias en la vida cotidiana, entonces creo que eso también le da una vigencia muy interesante y que nos puede abrir un poco como la mirada hacia dónde van estas plataformas. No, y sobre eso, por ejemplo, mi experiencia en el tráfico, ahorita que ya regresó el tráfico, cambió, cambió totalmente, porque de repente, pues bueno, sí, prendías la radio, ponías otras plataformas como para escuchar música, conectabas tu celular, pero pues de repente sí te agarra 40, una hora, ahí, 40 minutos, una hora en el tráfico y creo que sí, te cambia totalmente la perspectiva de esa realidad que antes estabas todo estresado y que el de atrás te viene pitando. Bueno, es un podcast, estás, piensa y piensa, ah, ¿qué dijo? Lo voy a regresar tantito, 30 segunditos antes. O sea, esa posibilidad de que no sea, por ejemplo, radio, ay, no, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿quién era el que estaba hablando? Ya se me pasó, voy a estar cambiando de estaciones, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, yo también amo la radio, yo también trabajé en radio y me encanta, pero creo que el podcast te da, es un mundo increíble y como bien lo decías, de posibilidades, de que dure 15 minutos, de que dure 40 minutos, de que dure dos horas, de que tenga, no sé, un trabajo de postproducción de un mes, dos meses, o sea, está bien, te da como esa, como que te puedes trabajar más y no es esa inmediatez de repente, es como, ya, ahí está el producto, ¿no? Que nosotros, bueno, sí, nosotros trabajamos en eso, en los medios de comunicación, entonces, por eso me parece tan, tan increíble y hay público, pues de todo, los niños también ya están escuchando podcast, tengo un hermano que se acaba de ir a España a estudiar, tiene 18 años y el otro día me decía, Dani, encontré este podcast español, te lo recomiendo, como, mi hermano de 18 años escuchando podcast, fascinante, increíble, mamá, escúchate este podcast, yo se lo mando, ay, el otro día, haciendo el quehacer, haciendo de comer, haciendo bla, 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 lo escuché, se me pasó volando y creo que eso también está muy padre, que puedas, no solamente enfocarte en algo, como bien lo decías, que a mí me parece increíble, sino estar haciendo otras cosas, poniendo atención y nutrir el momento, no solamente de aprovecharlo, porque, pues sí, ahorita nosotros estamos así, ¿no? El tren de la vida va rapidísimo y de repente dices, ¿dónde me puedo bajar? Por favor, una pausa. Entonces, creo que es padrísimo y, bueno, la pandemia, eso es algo bueno que trajo, como el impulso de todas estas plataformas digitales, la posibilidad de que esté a la mano de todos, sin importarle edad, rango, ni la persona que sea, si está en México, en China, en la India, da igual, está aquí el producto, eso a mí me fascina y los datos lo dicen, o sea, 2020, 22 millones de personas, 2021, esperan que sean 20, perdón, 28 millones de personas, ¡guau! En un año, eso es, solamente en México, imagínense en el mundo, en Estados Unidos, pues ya está como, ya está como más impregnado, es como más parte de, como de la sociedad, los podcast, ¿no? Pero se ha posicionado más rápido que aquí en México, quizás, pero a mí me parece increíble, yo creo que va a ir aumentando y qué bueno poder ser como generadores de contenido, que es como lo nuevo, más que enfocarnos solamente en un canal, ¿no? Abrirse la posibilidad de llegar a cualquier persona, esté donde esté, que quizás no tiene televisión, que quizás no tiene radio, y quizás nada más tiene un celular, porque pues ahorita ya se vuelve fundamental, entonces eso me parece increíble y yo creo que va a estar subiendo y subiendo y subiendo y qué bueno que eso fue algo que detonó y disparó la pandemia. Bueno, hablando de números, el podcast es entre 9 y 3 de abril, el motivo del día que está en el libro, y en menos un año, ustedes han podido discutir estos trabajos historiales sobre todo obras escritas en español, llegando a Suecia, llegando a Chile, llegando a Arabia Saudita, llegando a Estados Unidos, ¿qué piensan en este aspecto? Porque es muy fácil que ustedes al ser publicadores de un canal mexicano, pues la audiencia mexicana lo que pasa. Como que yo recuerdo que tú como a mi árabe nos ayudaste en la materia y la gente se te acercaba y te reconocía y bueno, este país no te tiene, pero llegar a un país donde no se habla español, ¿qué es lo que te produce? Bueno, yo retomaría un poco lo que decía Jorge, de cómo las redes sociales te dan esta posibilidad de que cualquier persona de cualquier parte del mundo comente, esté ahí, te diga lo que opina, y creo que eso es pues muy interesante porque además creo que rompe un poquito con muchos mitos que a veces tenemos, que creemos que nuestros temas no van a interesar en otra parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante Suecia, les voy a decir por qué, por algún tema familiar tengo contacto con gente sueca y ellos me dicen que Suecia el segundo idioma que más buscan aprender es el español, entonces eso me parece bien interesante porque hace tanto frío que les gusta venirse a vacaciones de Latinoamérica, esa es la explicación que me han dado, entonces fíjate, me parece muy interesante ese dato, ¿no? Nada más aquí porque me sonó muy curioso eso de Suecia, pero creo que eso también lo que nos demuestra es que nuestros temas, claro, que interesan en otras partes del mundo porque también son universales, ¿no? Es decir, la literatura mexicana no es solo mexicana, no está escrita solo para México, la literatura latinoamericana en general tampoco, para mí creo que lo que demuestra es que, lo que hablábamos hace un momento, es que son historias con las que conectas, no importa en qué parte del mundo estás, no importa qué idioma hables, hay algo universal que se está representando ahí de la experiencia humana que la gente quiere conocerlo y creo que también rompe un poco con los mitos, tengo que decirlo porque pues es mi gremio, que nos dicen que es que la cultura no le importa a nadie, la cultura no vende, la cultura no interesa, no, claro que sí, lo estamos viendo en los números, la gente sí quiere escuchar un podcast de literatura, sí quiere escuchar un podcast de historia o de arte, sí hay ese interés, hay esa curiosidad, lo que falta es fomentarlo quizá y yo por eso celebro mucho que Círculo Editorial Azteca esté haciendo esa labor de divulgación a través de un podcast. Nada más agregaría, los viajes ilustran a los ilustrados, entonces bueno, hay gente que no puede viajar, a veces tú quisieras poder hacerlo, el podcast es un viaje, es la posibilidad de viajar, coincido, creo que, no sé si sea una tendencia latinoamericana o mexicana nada más, el de a quién le van a interesar mis temas, a mí, ahora que me proponían escribir el libro decía yo, pero a quién le va a interesar, tú escribe, tú no sabes a quién puedes llegar a conquistar con tu corazón o no, no me gustó, bueno, ya lo leyó y creo que eso es lo que están haciendo los podcast, creo que también es una posibilidad de que la gente que solamente tiene un teléfono, ahí me quiero detener, que solamente tiene un teléfono que no es menor, el último dato que veía yo es que se crearon 80 millones de teléfonos inteligentes, 80 millones, entonces ya tienes 80 millones de personas cautivas, ¿no? Hay potencial ahí de personas que pudieran escuchar, ahí está el público y ojalá este podcast también llegue al corazón de mucha gente, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención Arabia Saudita, no me lo esperaba, la verdad, es un país, es una cultura que lo veo súper lejana, la cultura árabe, sí tenemos cosas parecidas, pero otras cosas que dices, y aparte terror también consumen eso, es como, ¿qué está pasando? Pero creo que también es parte de, creo que también es parte de la globalización, ojalá nosotros también empecemos a consumir sus propios podcasts, si tienen, y cuáles son, me encantaría hacerlo, creo que ahí va el tema de la globalización, aprender o a tomar las cosas que se viven, se cuentan, se hablan en otra parte del mundo, y hacerlo también viceversa, aprender de eso, y me encantó lo que dijiste del viaje, claro que es un viaje, es una experiencia, es un viaje, y lo puedes hacer tú sola, en el coche, con una amiga, en familia, puede darte de qué hablar en una cena, oigan, no sé, ¿alguna vez escucharon de Amparo de Ávila? Ay, sí, me acuerdo, pero ¿qué pasó de ella? No, pues sí, ya pasó a otra dimensión, pero los cuentos son bla, 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 entonces es como que crea un ambiente increíble en el que puedes compartir de todas las edades, y eso también me encanta, y lo del viaje, uff, destacadísimo en esta plática, me encantó, y ya me quiero meter a googlear, a ver, ¿qué podcast están armando en Arabia Saudita, por favor? Déjame, déjame una cosa más, a lo mejor cierro este tema, pero en la televisión cuando hacemos el trabajo de reportajes o de notas o de crónicas, hay una máxima, dice, no hay notas largas o cortas, hay notas buenas o malas, y eso es muy cierto, ¿cuánto dura el podcast? Que sea bueno, lo que dure, ¿poco? mucho. Bueno, igual, nada más como para apuntar, cabe decir que el español es el segundo idioma más hablado en nivel de hablantes, número de hablantes, pero territorialmente es el más hablado del mundo, y es el que más se estudia en países donde tienen que diversificar sus... no nada más para literarios sino para negocios, ¿no? Ya, en Los Ángeles es el idioma más hablado, estamos hablando de una ciudad de San José, en los Ángeles, en el idioma más hablado. Cabe decir que el círculo de letras la principal labor que tuvo en esta primera temporada es difundir literatura latinoamericana, sobre todo para justamente rendir maulaje a esta lengua, que de repente es cambiante, sí, pero que también tiene una tradición con escritores que han formado pues con sus letras, ¿no? una lengua que tiene simplemente una complejidad que dice acá, ¿no? No sé si quieran comentar algo para cerrar esta presentación. Bueno, a mí sí, creo que también otro de los puntos que no hemos tocado es un poco retomando esta idea de quienes se sienten ajenos a la literatura o sienten que no saben por dónde entrarle. Creo que también los podcasts y sobre todo este podcast de Círculo de Letras puede ser un muy buen punto de partida porque creo que combina muy bien esta experiencia que hablábamos hace un momento como de radionovela con la opinión de expertos que también ya nos estaba compartiendo tu experiencia con el neto de Arreola y creo que eso es muy interesante porque yo sí me he encontrado con gente que dice oye, pues como que a mí sí me gustaría leer más pero luego no sé por dónde empezar no sé qué autor me recomiendas o oye es que fíjate que me dijeron que tal escritor es buenísimo pero a mí no me gustó y entonces ya me sentí mal y siento que no sé nada y entonces es como sí, sí, exacto o sea, ya hay mucha gente que les digo a mí me ha tocado que se nos acercan mucho un poco como decías en la calle y dicen oye, es que mire yo veo que ustedes deben leer un montón pero pues la verdad es que yo no tuve el hábito de lectura en la escuela tampoco a mis papás pero me llama la atención entonces creo que también el podcast puede abrirse un poco o ayudar a la gente a abrirse a temas literarios porque lo hace más accesible en cuanto al tipo de lenguaje a la experiencia que puedes tener y también hay mucha gente que dice es que sabes que precisamente con lo del hábito de lectura soy malo leyendo como que no me concentro ¿no? y se sienten mal y yo lo que pienso es no, pues busquemos estas otras herramientas que pueden ayudar a esa gente a acercarse al mundo de la literatura porque es para todos ¿no? el tema es que encuentres el género que te gusta el autor que te gusta el estilo y que si tal vez no eres de libros pues puedes escuchar un cuento narrado con la voz de Dani Obregón y musicalizado y ambientado por los productores de Círculo de Letras y vas a tener una experiencia maravillosa y vas a tener un acercamiento a la literatura que quizá de otra manera te hubiera dado miedo tener ¿no? exacto que bueno ya no agregamos más yo quería decir que para mí esa experiencia de grabar de narrar es una responsabilidad y tú estás pensando en las personas que lo van a escuchar ¿no? que lo entiendan que lo sientan transmitirles esas emociones entonar donde tiene que ser porque pues es terror aparte del la puerta tiene ahí tu voz algo fundamental entonces una importancia clave entonces fue la verdad increíble la experiencia yo me la pasé muy muy bien espero que salgan muchos muchos otros capítulos que de hecho uno sea acá y nada eso o sea increíble ver el producto final escucharlo y y de repente lo compartí en mis redes sociales y me escribía a personas que no solo no suelo estar en comunicación con ellas y me decían Dani estuvo increíble me acompañó durante no sé la primera hora de trabajo entonces ponen también el podcast y empiezan a trabajar y empiezan a escuchar podcast y sobre todo este libro este cuento de terror entonces fue increíble como este podcast haberlo grabado me acercó con personas que quizás no tenía comunicación hace años entonces creo que está increíble gracias por la iniciativa por este gran proyecto por estar aquí reunidos y por poder transmitirlo y platicárselo a todas las personas que están en la fila de Guadalajara gracias bueno pues embajadores del círculo de letras aliados del círculo de Victoria de la Azteca esperamos volverlos a ver muy pronto con mucho gusto los invitamos como dice Dani a seguir el círculo de letras en todas las plataformas de música en el streaming tenemos cuentos de cubanos tenemos cuentos de brasileños tenemos cuentos de chilenos obviamente de mexicanos argentinos los uruguayos entonces realmente no se van a decepcionar con este es muy interesante es muy ameno despierta amor terror alegría de todo muchas gracias 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 Gracias.